Papá, ya está, ya está. Mira, estamos probando aquí, ¿qué pongo? ¿Uno o dos? ¿Dos semillas? Quiero replantar aquí, para poner pinos y tal, y luego van a crecer. Y los pinos traen los pájaros, los pájaros traen la alegría, y la alegría trae la naturaleza, yo creo que es bueno. Si no hay ámboles, no pueden haber pájaros. Tienen que haber ámboles para que los pájaros, voy a plantar más, voy a plantar por aquí otros. Aquí está lleno afuera, está plana y es como hondo. Mira, hace tiempo que no ha llovido y todavía hay humedad. Mira este del agujerito, se mete dos piñones, por si falla uno. Claro, estamos en enero y en enero se puede plantar bien, hace buen sol y tal, igual llueve. En fin, yo creo que planté, otros años he plantado y no sé por qué, pero pienso que han salido más árboles. Esto elimina el CO2 y es bueno para todos, sobre todo para los humanos. Bueno, voy a plantar ahí otro más, por aquí. Me quedo bastante semillas, voy a plantar. El terreno no es mío, pero bueno, no creo que la va a dar a nadie que se planta aquí. Aquí hay hasta moho, o sea, que tiene que ser una tierra que tiene que tener humedad bastante por aquí. No lo mismo, han plantado por aquí cerca de hace años su ecualito, pero el ecualito no tiene casi rama. Los pájaros no lo anidan ahí, tiene que tener un árbol con ramas para que aniden los pájaros. Espero que dentro de un año por ahí se vea algo. ¿No? ¿Tú qué piensas, Joaquín? Yo creo que sí que me va a ir. Bueno, la verdad es que cuesta poco plantarlos. No hay que echarle agua y nada, porque estos árboles son de secano. Solamente es que la naturaleza del aire y el sol los críos. Y aquí está bien el mato. ¿Has visto ahí el mato? ¿Has visto ahí el mato? ¿Has visto ahí el mato? Puede ser que haya un incendio algún día, pero... ¡Oye, los montos ya matan! ¡Donamente se van matando estos árboles!